El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, irá a juicio el 25 de marzo por los presuntos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, según confirmó este jueves un juez de Nueva York, en lo que es la primera causa penal contra un exjefe de Estado en la historia de este país. El magistrado, Juan Merchan, anunció su decisión ante el propio Trump que este jueves se desplazó a un tribunal de Manhattan para intentar, junto a su equipo legal, que el juez desestimara los cargos. En México, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González Hernández, reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con jefes del crimen organizado para buscar la pacificación de esta entidad, pero no lograron acuerdos en las negociaciones. Luego de presidir la misa del miércoles de ceniza, el religioso González Hernández declaró que a finales del año pasado la Iglesia Católica de Guerrero intentó mediar en la pugna de estos grupos delictivos, sin embargo, no lograron nada porque nadie quiso ceder sus territorios. La Fiscalía de Guanajuato capturó a los integrantes de una célula delictiva relacionada con diversos actos en la zona Lajabajío. A los detenidos se les aseguró un arsenal de grueso calibre. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Estado, entre sus crímenes se encuentra el homicidio de Mauricio N., conductor de transporte público de plataforma. Los hechos se registraron en la calle Monte Everest, de la colonia Arboledas, el 1 de febrero del 2024, en Celaya, Guanajuato. Y en más, en materia de seguridad en México, este jueves inició una movilización nacional realizada por los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. En San Luis Potosí hubo participación, se unieron a esta movilización nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras federales del país. El punto de partida fue en el kilómetro 5.5 de la carretera Amatehuala, donde más de 40 unidades se concentraron. Es de mencionar que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas señala que hay algunos tramos extremadamente peligrosos, con mayor número de robos, asaltos con violencia y principalmente ocurre en el corredor, que comprende Matehuala, el Huizache, así como el entronque de Guadalcázar, Santa María y los límites con el Estado de Guanajuato. Durante la toma de protesta a los miembros del Grupo Técnico Operativo, que encabezará la consulta a grupos en situación de vulnerabilidad por la actualización del Programa Parcial de Conservación y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó los reconocimientos que ha recibido la ciudad en términos de inclusión y que la han posicionado en primer lugar a nivel Latinoamérica en este rubro, por lo que considera que esta consulta representará un gran avance en la materia. A propósito del Día del Pensionado Municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregó este día un nuevo paquete de más de 90 pensiones y jubilaciones, lo que representa un importante avance en la justicia laboral que impulsa el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Él señaló que ya son 406 los trabajadores que ha recibido este beneficio. Dio a conocer que es un acto de justicia laboral que tiene gran significado para el Gobierno Municipal que encabeza, por lo que era importante, hacer realidad el derecho que tienen los trabajadores que han trabajado por más de 30 años, incluso algunos hasta 40 años, y estos trámites estaban detenidos. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben Buenas Noticias.